Como el ciego de Jericó Del camino a la vera A ti clamo también, Señor Haz, oh Señor, que vea A ti clamo también, Señor Haz, oh Señor, que vea Luz, dame luz Para poder ver flores, aves y estrellas Y al verlas dame también la fe Para ver a Dios en ellas Y al verlas dame también la fe Para ver a Dios en ellas Como el ciego de Jericó Del camino a la vera A ti clamo también, Señor Haz, oh Señor, que vea A ti clamo también, Señor Haz, oh Señor, que vea Luz, mi Señor Yo te pido hoy Que mi senda ilumine Dame luz y verdad, Señor Luz que mis pasos guíe Dame luz y verdad, Señor Luz que mis pasos guíe Como el ciego de Jericó Del camino a la vera A ti clamo también, Señor Haz, oh Señor, que vea A ti clamo también, Señor Haz, oh Señor, que vea Que yo en todo vea a Dios Y a ti en cada hermano Y que aprenda a mostrarle amor Y a darle una mano Y que aprenda a mostrarle amor Y a darle una mano Como el ciego de Jericó Del camino a la vera A ti clamo también, Señor Haz, oh Señor, que vea A ti clamo también, Señor Haz, oh Señor, que vea Bien. Muy bien.